Han terminado las campañas políticas y ya estamos en una nueva paz electoral, pero hay algo más importante, más allá de las promesas, más allá de las campañas, más allá de todo lo que durante muchos meses los ciudadanos escuchamos, el cumplimiento de esas campañas. Es por eso que el Consejo Ciudadano para la Revisión y Cumplimiento de las Políticas Públicas, pues teniendo como líder a Marco Antonio Guevara, a Víctor Medina, a Héctor Bernal, a su servidor Jorge Coronatello, hemos decidido empezar ya con este importante proyecto ciudadano. Es un consejo el cual va a trabajar ante la crisis política, ante la crisis social, ante el autoritarismo y sobre todo ante todos aquellos problemas con los que nos enfrentamos. Es un consejo el cual va a buscar que el cumplimiento de las promesas de campaña se dé en solución a tanta, tanta problemática que los chihuahuenses enfrentamos. Es un consejo plural, es un consejo que no distingue razas, que no distingue ideologías, un consejo totalmente abierto, un consejo que también va a utilizar los medios de comunicación como este, Noticias al Día, pues para difundir todo lo que está haciendo. Te invitamos a que seas parte de este consejo ciudadano para la rendición y cumplimiento de las políticas públicas.